Sin mencionarlo por nombre, el presidente López Obrador citó a nuestro querido compañero periodista y escritor Francisco Paco Cruz al plantear que Genaro García Luna inició su carrera como policía en el CISEN con Carlos Zelens de Gortar y algo que usted puede leer entre tantas cosas en García Luna, El Señor de la Muerte. Vamos a ver lo que planteó el presidente López Obrador. ¿Saben dónde inició su carrera como policía? ¿Genaro García Luna? ¿Lo sabían? En el CISEN con Carlos Salinas de Gortar. Ahí empezó, 1889, 1999. Es como estoy metido en la historia yo, los siglos. Mil, no, mil, mil novecientos ochenta y nueve. A Salinas lo impusieron en el 88, en diciembre del 88 y al año siguiente entró García Luna al CISEN, a esa escuela. A lo mejor no lo sabía Volpi, porque muchos no lo sabían. Porque todas esas cosas y otras más, muchas más, se ocultaban. Era un pacto de silencio. Esto es por si le importa lo de seguridad. Pero también mañana... Bueno, ahí está el planteamiento muy interesante que hace el presidente López Obrador. Habla de cómo es que ese Genaro García Luna también fue mencionado, nada más y nada menos, por el expresidente de Francia, Nicolás Sarkozy, para cuestionar si alguien llevó esto en sus espacios. Nosotros sí, aquí en Sin Censura hace un par de semanas lo platicábamos con Francisco Paco Cruz. Aquí saludo con mucho gusto, querido Paco. Bienvenido una vez más aquí a Sin Censura. Toño, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te ha ido, Manu? Aquí, ya sabes, como siempre. Bien, bien, igual, ahí con los fríos. Acá en el medio de este luna americana. Ahorita estamos a menos 17 grados, pero llegamos a menos 23. Llegamos a un punto en el que estábamos a una temperatura más baja que en Moscú. Ya ves. Ni modo, así es la vida. Así es la vida, Toño. Así es la vida. Yo recuerdo mis años en Chicago, así que... Cuatro inviernos la pasé por allá con esos fríos, así que imagínate. Pero bueno, Toño, la temperatura buena está por aquí, ¿no? La temperatura política, hablando de otras cosas. Está la cosa muy calientita. Hoy ya lo platicábamos ahí con Ricardo, cómo exhiben al tal Volpi como veleta. Pero lo que más me llama la atención, querido Paco, es que el presidente, pues te cita sin dar tu nombre. Habla de cómo es que efectivamente los inicios, entre los inicios de García Luna, pues es al haber sido policía del CISEN. Bueno, espía, como tú siempre lo has planteado, del CISEN en tiempos de Salinas de Gortari. Y creo que pues esto tiene mucha repercusión en cuanto a lo que no se está planteando en esos medios de comunicación corporativos. Hoy en Salsa, en una Xochitl Galvez, que pues está directamente ligada a alguien como Felipe Calderón. Un Felipe Calderón que está directamente ligado a alguien como Genaro García Luna. Vamos, todo es lo mismo, ¿no? ¿Cómo ves, querido Paco? Ah, Toño, son parte de lo mismo, la verdad. Son parte de lo mismo. Mira, este, de pronto yo tengo la impresión de que nos cuentan, nos cuentan esos periódicos viejos. Ve hoy el encabezado de algunos periódicos Xochitl, se encarrila. ¿Se encarrila de qué? Es toda la representación de lo anterior. Toda la representación, no solo es ella una imagen en parte de Vicente Fox, de Enrique Peña Nieto, de Felipe Calderón. Es parte de todo un sistema que creó criminales desde las instituciones. Mira, el presidente dice, empezó su carrera en el CISEN, y si uno lo dice así, para el Centro de Seguridad e Inteligencia Nacional. No, la verdad es que desde que nació en 1946 la Dirección Federal de Seguridad en el gobierno de Miguel Alemán, se construyó como una institución, y que después, perdón, que después cambia el nombre finalmente a CISEN. Primero CISEN, luego CISEN, pero en la misma, se convirtió en un santuario de criminales. Desde que la inauguraron y se hizo director, hicieron director a Marcelino Inurreta, el CISEN, la DFS, con el nombre que quieran llamarle, bajo los presidentes del PRI y del PAN, se convirtió en una institución de terror, de terror, y esa es la historia. A eso iban quienes aspiraban a ser policías, quienes aspiraban a ser parte del sistema y del terror del sistema. Recuerda, hemos tenido o tuvimos comandantes terribles, siniestros, como Fernando Gutiérrez Barrios, y a ese nivel se ubica Genaro García Luna, y hay que decirlo, mira cómo llega Genaro García Luna, llega de la mano de un grupo de comandantes siniestros, asaltantes, ladrones, asesinos, que lo educaron, comandantes de lo que en alguna época en este país fue el Servicio Secreto, que desaparece en el 73, más o menos, y a ellos los integran, no los corren, los integran a la PGR, a la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal entonces, y ellos llevan, ellos llevan a Genaro García Luna en 89 al CISEN, y lo llevan con una tarea específica de controlar el crimen organizado, es decir, Genaro García Luna no es producto de la casualidad, su historia va bien controlada, va bien llevada por un grupo de comandantes del Servicio, bueno, de lo que fue el Servicio Secreto en México, con una intencionalidad, y llegando Genaro García Luna, a una de las primeras tareas que tiene, se la da justamente Salinas de Gortari, lo envían como espía a Chiapas, y lo empiezan a formar como espía, como torturador, y ya te dije, es un especialista en seguridad nacional, en inteligencia, es un tipo que puede desarmar cierto tipo de bombas, lo empiezan a educar, lo empiezan a educar en el crimen, es decir, primero, yo lo he contado, lo documenté además, es un criminal desde los 11 años de edad, es un criminal juvenil o adolescente, y luego a los 17 ya le habían creado una banda, una banda de asaltantes especializados en asaltos o robos a casa habitación, y en 89 esos policías lo educan, lo llevan a la universidad, fíjate el alcance, y en 89 lo insertan en el CISEN, que era un organismo que había nacido en 46, con la idea de crear criminales, de crear una policía política, recuerda, mucha gente lo comparaba con el FBI, pero una mezcla entre FBI, KGB mexicana, pero muy siniestra, una policía que se encarga de los desaparecidos, que se encarga de la represión, que se encarga de todo el trabajo sucio que ordenan los presidentes de la república, incluidos Enrique Peña Nieto, incluidos Felipe Calderón, incluidos Vicente Fox Quesada, todos de esa dependencia, de esa KGB mexicana, de esa FBI a la mexicana, en ese se educa a Genaro García Luna, y se educa con torturadores, con secuestradores, y su primera gran tarea es espía, y ve lo que pasó, bueno, estalla el conflicto del ZLN, pero también no hay que olvidar, mira, no solamente es una hechura de Salinas, es una hechura de Zedillo, cuando el Zedillo toma posesión en 94, una de las primeras órdenes que da, es que integren a Genaro García Luna, a un grupo interinstitucional, para combatir el secuestro, y lo que hace García Luna, con el visto bueno de Ernesto Zedillo Ponce de León, es controlar a todos los secuestradores, y a partir de ahí, controla a todas las bandas de secuestradores, de este país, y lo vemos, el mayor ejemplo de ello, es el montaje de Florán Escasés, pero hay muchos otros, yo he platicado, por ejemplo, el de Rubén Humán Romano, que se conoce en 2005, pero los periódicos, nunca le prestan atención, asesinan, a través de Genaro García Luna, que es el encargado, de orquestar un atentado, para matar a Ramón Martín Huerta, que era el secretario de seguridad, fíjate, no mataron casi nada, el secretario de seguridad, y el que lo ejecuta, es Genaro García Luna, así que viene de una escuela, que formaba delincuentes, que formaba criminales, que formó en los 80, los sexenios de Miguel de la Madrid, y de Carlos Salinas de Gortari, la dirección federal de seguridad, que se convirtió, la policía política de este país, era una escuela de capos, del narcotráfico, entonces, recuerda, ¿de dónde sale el asesino, de Manuel Buendía? De la dirección federal de seguridad, es decir, esa es una institución, que crea criminales, y ese es lo que, lo que vislumbra, lo que perfila, el presidente de la república, ¿de dónde, de dónde sale Genaro García Luna? De una escuela de delincuentes, de una escuela de criminales, Toño, y que conocen todo mundo, lo conoce el presidente Miguel Alemán, lo conoce el presidente Ruiz Cortines, el presidente López Mateos, todos lo usan, cada presidente, hasta Enrique Peña Nieto, usaron al CISEN, o DFS, o DICEN, como quieran llamarle, lo usaron como una escuela de asesinos, y todos salen de ahí, especialistas en torturar, ¿sí? Y todos lo perdonan, mira, yo recuerdo, este, por ejemplo, los secretarios de seguridad, de gobernación, que de ellos dependía el CISEN, y dependía la dirección federal de seguridad, nunca quisieron consultar ciertos archivos criminales, por ejemplo, ellos sabían, Santiago Cris Miranda, debió haberlo sabido bastante bien, que fue el primer secretario de gobernación del PAN, a través de, en el gobierno de Vicente Fox, todos ellos sabían, que Genaro García Luna, era un criminal, tenían el expediente, Toño, que terminó en mis manos, tenían el expediente, pero que, usaban para eso, a la dirección federal de seguridad, o CISEN, lo usaban para eso, para crear, para formar, para educar criminales torturadores, y son, por eso no vemos, a los policías del CISEN, y a los, a los policías de la dirección federal de seguridad, en la cárcel, porque ellos eran los torturadores oficial, o los perpetradores, de los crímenes, de los presidentes de la república, y lo que perfila el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, es gravísimo, Toño, parece que se puede salir del CISEN, no, sale de una escuela de criminales, eso, eso es el CISEN, eso fue el CISEN, y todos, todos los directores del CISEN, perdonaron todo, todos, todos, alguno de ellos, hasta cita, escribe un libro, sobre, sobre narcotráfico, y cita como fuente a Genaro García Luna, imagínate, imagínate, qué libro escribió dictado por Genaro García Luna, así que, lo que dice el presidente, lo que señala hoy, en su, en su, conferencia matutina, es, perfilar, todo, lo que fue, el CISEN, dicen, y dirección federal de seguridad, que es la policía política, de los priistas, y de los panistas, Toño. No, y, y hubo un cambio inherente, en todas las cosas, en este sexenio, hay que decirlo, con todas sus letras, ¿no? El CISEN, pues, ya no actuó como, actuó en tiempos de Calderón, de Peña, y tenemos todavía, personajesos, del CISEN, intentando entrarle, a los catorrazos, como este, el que era, el director, si fue su nombre, Valdés, Valdés, ¿no? Que además tenía su casa encuestadora. Valdés Castellanos. Valdés Castellanos, ¿no? Que tiene su casa encuestadora, y así, pero, pues, ya va la atención, ¿no? Esto que mucha gente desconoce. Ahora bien, y le pido, le digo que nos grave, creo que, lo más grave, es que abiertamente, desde esa, la campaña de la derecha mexicana, del Plan Redé, para intentar, poner a Xochitl Galvez, pues, un poquitito cerca, de Claudia Sheinbaum, en esta intentona, que tienen de, de alguna otra forma, conectar con la gente, que no les ha salido, que sigue cayendo, pero precipitadamente, Xochitl Galvez, lo que, lo que a lo mejor, les pesa más, es este, este tipo de circunstancias, la relación que tienen con Calderón, no les ayuda en nada, al que siga tuiteando a favor de ellos, la relación que tienen con Genaro García Luna, la relación que tienen con personajes, a los que siguen defendiendo, como Ernesto Zedillo, y hoy tiene mucha resonancia, ahora que, esta señora, la que le encanta la payasada, sin entender absolutamente, de lo que habla, sin conocer la iniciativa, del presidente López Obrador, sobre la necesidad, de revisar los temas, de salarios y de pensiones, miente, al decir, en una parte, de su primer cierre de pre-campaña, que, el mandatario, pretende quedarse, con los ahorros y pensiones, de los mexicanos, es que, hasta en eso, no la rigan, querido Paco, es, es de, de volverse locos, ¿no? Mira, Toño, el problema con Xochitl, ya le digo, entre uno de los problemas que tiene, es que es un merolico, repite lo que, lo que le dicen, no lo entiende, este, no se trata del telepronte, sino que no entiende, todo lo que representa, cuando el presidente López Obrador, hace el anuncio, de la necesidad, o que va a enviar, una serie de iniciativas, al Congreso de la Unión, el próximo 5 de febrero, Xochitl no entiende, en qué día lo hace, lo hace, en el marco, de la huelga, de Río Blanco, en Veracruz, sí, de 1907, todo el simbolismo, que tiene, que tiene aquel 7 de enero, de 1907, tres años después, prácticamente, estalla la revolución, y, finalmente, la empresa, los obreros, de la empresa textil, de Río Blanco, no consiguen, lo que quieren, pero, es, uno de los símbolos, de la revolución mexicana, y hoy el presidente, sabe que no se la van a presentar, no se la van a aprobar, sabe que no tiene mayoría calificada, pero entiende, si hay alguien, que entiende, la necesidad, de mejorar, la vida, de los trabajadores, y que ha demostrado, que es bueno, para todo el país, es López Obrador, mira, todos, todos los, neoliberales, todos, de Miguel de la Madrid, para acá, todos, congelaron, comprimieron, aplastaron el salario mínimo, hasta que llegó López Obrador, y que hizo, puso en marcha, el mercado interno, y la economía, funciona, y él sabe, que a partir de 97, hay una serie, de barbaridades, con las pensiones, de los trabajadores, y mira, solo hay que ver, las pensiones, de los ministros, de la Suprema Corte, o los ministros, en retiro, de la Suprema Corte, de Justicia, de la Nación, les dan casi, la pensión completa, la cuestión, es porque ellos, sí, y que además, no ganan tres pesos, como nosotros, entonces, todo lo que representa, mira, no, no entiende, Soche Galvez, la necesidad, verdaderamente, de ajustar, el nivel de vida, de los trabajadores, a través de salarios, a través de pensiones, a través de todo, lo que pueda beneficiar, al mercado interno, de este país, si hay algo, que ha funcionado, es eso, López Obrador, entendió, que los, que las personas, de la tercera edad, que ya habían dedicado, parte, gran parte, de su vida a México, necesitaban, recibir algo del país, porque además, se lo dejan al país, si necesitan algo, los jóvenes, se lo da, así que el país, entiende lo que está pasando, qué, qué, qué va a pasar, mira, tiene que entender, ella no entiende, cómo está lo de las pensiones, no entiende, los simbolismos, yo te decía, este, se da, el presidente, hace el anuncio, en el marco, en el marco, de lo que representa, la huelga, de textiles, en Río Blanco, de Veracruz, pero además, este, anuncia, anuncia, que va a haber reformas, a las pensiones, del IMSS, quizá las del Issste, este, ¿qué representa eso? Un acto de justicia social, el presidente sabe, que no se lo, se lo van a aprobar, pero ¿qué hace? Meter el tema, concientizar a los trabajadores, concientizarnos a nosotros, de que necesitamos, mejorar la vida, de los trabajadores, y eso no lo entiende, Xochitl, les dijo ayer, que es una amenaza, para las empresas, amenaza de qué, que jubilen bien, a un trabajador, que pensionen bien, a un empleado, a un empleado, sí, que se entienda, que si en algún momento, tuvimos leyes favorables, fue la ley, del 73, del IMSS, luego de abrogada, derogada, y nos imponen una ley, del 97, mira, yo, yo soy, yo solo, te los he dicho, yo soy pensionado, con la ley del 73, y no es una pensión, altísima, tengo una pensión, generosa, generosa, porque, yo fui de los pocos, que proyectó su retiro, tomando en cuenta, la forma que escribía, dije, si no, nunca, nunca voy a vivir de nada, así que, coticé muy bien, en el seguro social, tuve buenos salarios, y cuando pude, me pensioné, no tengo una pensión, de 40 mil pesos, no nada por el estilo, pero tengo una pensión, generosa, pero la gente de hoy, Toño, no lo puede conseguir, conozco pensiones, incluso en el seguro social, en el, en el ISTE, conozco pensiones, de 3 mil pesos, Toño, de 6 mil, ¿de qué va a vivir la gente? O de nada, pero, o de nada, sí, o de nada, claro, y la ley del 97, Toño, eso ya es una barbaridad, eso ya es una barbaridad, yo te, hoy conozco gente, gente que va a recibir, que está recibiendo, y ya supe a través de Afore, el día que se le acabe, se va a ver de qué va a vivir, yo tengo garantizado mi pensión, toda la vida, como debían ser las leyes, como debían ser, así que Xochitl no entiende a los trabajadores, no entiende a la clase media, no entiende lo que pasa en este país, no entiende cómo se cotizan, no entiende nada de eso, pero lo retoma como un periquito, como un lorito, lo que le dicen los empresarios, en este caso Claudio X, ¿quién escribió su discurso? No sé, pero tú lo ves cuando dice que el presidente plantea una ley, una reforma de pensiones, y se quieren robar las pensiones, y yo digo, es un dinero que no se puede tocar, yo acepto que hay corrupción, ha habido corrupción, pero si se cuidan los dineros, este país, los trabajadores merecen más, Toño, la gente en retiro, la gente que se piensa pensionar, merece mucho más, así que, y si hay un dinero ahí, hoy lo están ganando empresarios, ¿quiénes? quienes manejan las Afores, si hay alguien que está ganando, y no son los trabajadores, si están haciendo un gran negocio, con los miles de millones de pesos, que tienen los trabajadores en los Afores, y te digo, yo tengo acá, tengo una vecina, por ejemplo, en mi pueblo, que se acaba de pensionar, recibe cuatro mil quinientos pesos, y hay gente que trabaja después de la ley del noventa y siete, que no se va a poder jubilar, Toño, no se va a poder pensionar, yo hablo, porque yo te he platicado, yo tengo un hijo de dieciséis años, y le platico, mano, tienes que trabajar un buen, no te vas a poder pensionar nunca en tu vida, así que el presidente entiende, sabe lo que pasa, Toño, sabe que no lo van a aprobar, no lo van a aprobar, pero quiere dejar el tema, quiere meterlo a discusión, entiende que ya no somos el mismo pueblo de dos mil dieciocho, que estamos un poco más politizados, así que el presidente quiere hacer conciencia sobre la necesidad de reformar ciertas leyes, y la del poder judicial, yo te decía hace rato, bueno, ya hemos hablado de la corrupción del poder judicial, que es un santuario de criminales, sí, un santuario para proteger a criminales, no lo digo yo, ahí están los nombramientos de la ministra presidenta que ha hecho, de todo el grupo de Genaro García Luna, mira cómo se va redondeando la información, a propósito de eso, pues todo el grupo de García Luna está protegido, algunos tienen empleo, a otros les dieron amparos, ¿para qué? Para sacar la lana, de que es producto, producto del pillaje al gobierno del estado, así que hay que verlos, y hay que ver cómo esos ministros, no se limitaron sus pensiones, pero sí limitaron, sí limitaron, por ejemplo, a través de legisladores del PAN, limitaron el monto que pueden recibir los pensionados de este país, así que hay que verlo, Toño, merecen los pensionados, sí, y el dinero que ganan los pensionados, no se va a ningún lado, se va a quedar en este país, y yo, y podemos decirlo, después de cinco, poco más de cinco años del gobierno del presidente López Obrador, que en este país, el gasto interno, es lo que ha consolidado este desarrollo con Andrés Manuel López Obrador, el presidente, por ejemplo, mira, en 2020, hubo una reforma, para tratar de elevar gradualmente la tasa de cotización de los empleados, de los trabajadores para su jubilación, si el presidente sabe, entiende lo que está pasando, pero ¿qué hace Xochitl ayer? Repetir, mira, yo lo que digo es que Xochitl penosamente sumó ayer, estaba escuchando su discurso, sumó uno de los 50 mil temas que no sabe, lo sumó para hablar, producto de qué, de su ignorancia, y este es un tema que interesa a todos los trabajadores, a todos, en este país, trabajes en gobierno, trabajes en la iniciativa privada, a todos debe interesarles, ¿por qué? porque eventualmente van a envejecer, eventualmente nadie los va a contratar, así que van a tener que depender de qué, de sus pensiones, Toño, de sus pensiones, y solo va a caminar este país, si tiene a trabajadores, ex trabajadores o pensionados, bien remunerados, no digo de 50 mil pesos, Toño, pero sí, por ejemplo, hoy tenemos pensiones, me escribía, el viernes, una señora, y me decía, yo tengo una pensión de 900 pesos, eso es una vergüenza, Toño, no en este país, en cualquiera, debía ser una vergüenza, así que está hablando Sochi, como a Periquito, está diciendo que es una amenaza a los empresarios, cuando no, ni siquiera nadie, ninguno de nosotros, fuera de dos, tres cosas que dijo el presidente, conoce el contenido, de la iniciativa, uno de la reforma, judicial, y la otra, de la reforma a pensiones, y salarios del presidente, y de los salarios, mira, por décadas, nos estuvieron engañados, que si se aumentaba el salario mínimo, iba a haber inflación hoy, desde que entró el presidente, se ha aumentado, y que ha pasado, nada, nada, así que lo de las pensiones, es lo mismo Toño, los trabajadores de este país, que dieron su vida a este país, que la dejaron ahí trabajando, porque además no se explotan, esa es la realidad Toño, merecen estar bien pensionados Toño. Sí, no, merecemos todos estar bien pensionados, merecemos tener nuestros derechos, y por fin, se menciona, por parte de algún líder, de algún presidente, se le van encima, la semana pasada, incluso, notas de primera plana, en Universal, para decir, que era una locura, el buscar que, se pensione la gente, con su salario, que eso no, no estar bien, o sea, en lugar de aportar algo, propositivo, pues, hasta les afecta a ellos, como oposición, y querido Paco, pues a mí no me queda más que, agradecerte, esta muy interesante, este muy interesante análisis, que nos haces, planteamientos, que a lo mejor, no podremos tener, en cualquier otra, cadena, en cualquier otro lugar, te pido también, por favor, que nos compartas, tus redes sociales, para que la gente, se ponga en contacto contigo, Toño, pues yo como siempre, un buen abrazo, de inicio de semana, nos vaya bien, nos vaya bien, en la semana, yo ya sabes, arroba Paco Cruz Jiménez, en Twitter, Francisco Cruz Jiménez, en Facebook, y nos vemos mañana, Toño. Nos vemos mañana, querido Paco, y pues, como siempre, ha sido un placer, poder platicar, estos dos temas, son tuyos completamente, y podemos aquí, analizar a profundidad, ahí tiene usted, al queridísimo Paco Cruz, Francisco Paco Cruz, periodista, escritor, aquí en Sin Censura.